Te matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi caso quiere amanecer, loco te nudo Yo te voy sin acariciar la brisa Y al fin de la jornada explotan una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos, mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías sintiendo placer Me matan las ganas que yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los meses son intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Vamos a romper el hielo, ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Vamos a hacerlo sin miedo, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca ¿Por qué dejarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces tengo amor ¿Por qué dejarlo más? ¿Por qué luchar? Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar No me hagas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Místico Desde la melodía loca Lucky Mickey and White Bastard piece Otra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Coco Jala Lucky Mickey and White Rambo Llegaron los rabiosos синx Lucky Mickey and White Te vas en völlig Mástereffea Mástere Deixa Televisogenic